A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. El primer proyecto que tengo, no teníamos ninguna experiencia con mis compañeros, con los que hicimos ese trabajo, que en realidad se trataba de un grupo con el que hacíamos una revista de historietas, que se llamaba Alquitrán. Y vinimos acá a tirarnos a la pileta, ¿viste? Era uno de los pocos lugares RTN que tenía producción, o por lo menos un estudio y una isla de edición que era lo que necesitábamos para editar una película que hacíamos referida, relacionada con las revistas de historietas. No teníamos mucha experiencia, estábamos aprendiendo sobre la marcha, agarramos una cámara y empezamos a aprender ahí, sobre el pucho, cuáles eran los botoncitos y qué es lo que había que apretar, ¿no? Era una cosa así muy amateur. Y bueno, nos tiramos a la pileta, entramos acá, hablamos con el director de RTN y con toda la caradura posible le dijimos, queremos editar una película acá, cultural, regional. Y sucede que el director de RTN nos dice, sí. Así que imagínate el miedo que nos agarró, porque nosotros veníamos a rebotar, obviamente. Así que bueno, entramos acá y trabajamos con una isla de edición analógica, con cinta abierta, haciendo muchos efectos especiales, doblajes, con el personal de acá que siempre fue, siempre tuvo la mejor disposición, ¿no? Y además se divertían mucho con nosotros, porque nosotros era un desastre. Y bueno, esa fue mi primera experiencia en RTN, fue muy interesante, fue, digamos, muy enriquecedora, ¿no? Y después tuve la oportunidad de que me llamen a conducir un programa acá en RTN. Tampoco tenía ninguna experiencia en hacerlo, pero me gustó mucho la propuesta, porque en realidad se trataba... La idea central era realizar un programa de televisión para jóvenes, que tampoco sucedía mucho acá, no había en la televisión regional programas para jóvenes. Y bueno, me encantaba ver cómo un grupo de personas con un tesón tremendo y muchísimo, y muy poco presupuesto, bajísimo presupuesto para la televisión, pudieron hacer un programa, ¿no? Así que bueno, son 28 años. Siempre me llaman para saludarlos y les agradezco mucho eso también. Ojalá que sigan muchísimos años más y que se pueda lograr, esto lo digo con todo respeto, ¿no? Que se consiga más presupuesto y más posibilidades para realizar la televisión regional que todos nos merecemos ya a esta altura, ¿no? Una televisión regional de calidad, como siempre es la intención de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y que sigan así bien como vienen.